Y cómo cambia en estos tiempos de pandemia lo que decíamos en una semana, a la otra semana vuelve a cambiar, y la educación que si vuelve, volvería recién después del receso del mes de julio. Pero para eso vamos a hablar con un director del Instituto Secundario Estrada, nuestro amigo, no sé si sigue siendo amigo hace tanto que no nos vemos, que no nos damos un saludo por lo menos, Ariel Rotondo. ¿Cómo le va, diré? ¿Qué tal? Buen día. Sí, qué sé yo, ahora vamos, todos somos amigos ahora. Ahora somos todos amigos. Después cuando hay que pagar alguna comida ya lo empezamos a pensar, pero por ahora somos todos amigos. Ariel, en estos tiempos de pandemia, bueno, volvemos y ha flaqueado mucho todo esto que significa dar la clase a través de alguna de las redes sociales, ¿no? Sí, sí. A ver, en eso hay una cuestión que preocupa y creo que el gobierno nacional y provincial también están muy preocupados de que cada día que pasa se pierda algún estudiante. Esto es real. Empezamos ya hace dos meses, hoy casi dos meses, son dos meses de que se empezó con esta educación remota y, claro, al principio, más allá de las dificultades, empieza con cierto entusiasmo, pero mientras pasa el tiempo las dificultades se acrecientan, no es que se van solucionando porque, como dijimos siempre, es una situación de emergencia, una situación anormal, y en esto obviamente van cayendo. En algunos casos lo comparan a una guerra, no tienen mucho que ver, pero sí es cierto que mientras más tiempo dure esto, más resentidos se van a sentir, más se van a resentir en este caso lo que tiene que ver con educación. Ya lo estamos viendo en el tema económico, liberando algunas actividades comerciales, pero bueno, en educación ya también, como bien dijiste, se está pensando en el regreso. En el regreso allá por el mes de agosto y, bueno, a mí me acuerdo, en mis últimos años como director de escuela, no, un hacinamiento, tener 50 chicos en un solo salón, porque no había presupuesto para un desdoblamiento, y hoy está pensado que no puede haber tantos chicos dentro de un aula porque tiene que haber un distanciamiento social hasta que no salga una vacuna. Sí, sí, hay dos cuestiones que tiene también en claro el gobierno. Primero que no va a haber ninguna obra de ampliación de escuelas ni nada que se le parezca pensado para el regreso ahora en agosto posiblemente. Por lo que, bueno, las medidas pasan por pensar de otra manera cómo se va a volver más allá de hacer reformas estructurales. Así se sabe, casi es seguro, que se van a proveer, por ejemplo, máscaras para los docentes, que se va también a condicionar las escuelas, no en los edificios, pero sí en la provisión de medidas de salud, por ejemplo, el tema de jabón, que puedan desinfectarse de una manera eficiente a la entrada y la salida de las escuelas. Entonces, esto está descargado que va a ser así. Y los otros puntos que se están pensando, obviamente, es esto que también dijiste bien, el distanciamiento entre los chicos dentro del aula va a ser diferente. En este sentido, lo que se piensa es dividir los cursos en dos o tres partes para que esté esta distancia dentro del aula. Esto significa, en algunos casos, al principio, hace un mes, se pensaba hacer doble turno en escuelas que tenían una, pero bueno, esto es un problema por el tema de las obligaciones de los docentes. A veces hay docentes que dan clase a la mañana en una escuela y a la tarde en otra. Entonces, lo que se está pensando ahora es dividir los cursos, que no haya más de 10 o 15 chicos en cada día, eso va a hacer que a lo mejor mitad de chicos tenga un día, al otro día la otra mitad, y así sucesivamente, tratando de, de alguna manera, balancear la cantidad de clases que tenga cada uno de ellos. Y, por otro lado, juntar la modalidad presencial con esta modalidad remota. Entonces, bueno, también se está pensando... ¿Sería un sistema dual? Sí, sistema dual, el nombre es de un sistema alemán que no tiene mucho que ver con esto, pero sí mezclar lo presencial y lo remoto, pero obviamente acá tenemos que estar hablando de proveer de conectividad, de computadoras... Se habla de 20 mil netwood que se están preparando para repartir, sobre todo para los alumnos más vulnerables. Sí, sí, pero el acceso a internet es complicado en todo el país, incluso, a ver, en cualquier comunicación que nosotros tenemos, si queremos mantener una comunicación sincrónica, o sea, a la vez, en el mismo momento, es difícil. No, hay un problema bárbaro. Sí, está muy complicada la comunicación en este momento. El gobierno está pensando en esto proveer computadora, yo diciendo, yo no creo que la computadora solucione estos temas, es una reforma mucho más estructural, pero bueno, en eso están. Y lo otro que van a hacer es hacer una plataforma que sea unificada en todo el país, porque ahora cada provincia y la nación han tomado por sí mismas decisiones en cuanto a qué material proveer. Bueno, la provincia de Santa Fe tiene un sitio web y a la vez reparte, todavía no han llegado, pero bueno, está repartiendo cuadernillos por los niveles. Pero bueno, de eso se trata. Y por otro lado, que también lo que más preocupa son los primeros años de cada nivel, y los últimos, obviamente, hoy estuve justamente charlando con el director provincial de Escuelas de Educación Técnica de la provincia de Entre Ríos, y bueno, las escuelas de educación técnicas y agrotécnicas están muy complicadas, porque hay cuestiones de trabajo manual, de trabajo que no puede ser ni siquiera reemplazado por simuladores. No, no. Tiene que hacerse... Bueno, vos también lo sabés. Sí, 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 sí. Si hubiese estado en este momento en lo que era tu escuela técnica, hubiera sido mucho más complicado... Complicadísimo. Claro, llevar adelante las clases. Entonces, bueno, esto también es pensar sobre muchas cuestiones que no las teníamos en época de normalidad, como se dice, no las teníamos en cuenta, pero hoy es necesario hacerlo. Y a ver, todas estas novedades... Yo a mí me preocupa también, José, vos viste, estamos de 100 a 200, y ahora en poquito tiempo vamos a pasar a 300 infectados, contagiados por día. No, no, es tremendo. Sí, lo que nosotros decimos ahora, perdón, lo que estábamos diciendo justo ahora, a lo mejor es que mañana cambia, la semana que viene cambia, y no se vuelve a clases. No sé si durante el 2021 las clases van a ser normales todavía. Y no sé si vamos a recuperar. ¿Sabés qué, Ariel? Primero y principal que también... Por eso yo recién cuando te presentaba te decía, esto, lo que hablamos la semana pasada, varió para hoy, y seguramente va a variar mucho para la semana que viene. Se están... A partir de ahora creo que todas las escuelas que se van a ir abriendo en Europa van a servir mucho de qué es lo que se va a ir haciendo aquí en la Argentina. Y sobre todo también se está hablando de una escuela de verano, una escuela de verano que... De todas formas, lo que sí han dicho, por lo menos hasta ahora, es que los calendarios no van a ser modificados. Que el receso invernal va a ser el que estuvo estipulado, que las vacaciones de verano van a ser las que estuvieron estipuladas, pero lo que se pretende es hacer una escuela de verano para aquellos chicos que han perdido alguna continuidad o algunos aprendizajes, han perdido de lograr algunas capacidades durante este tiempo. Entonces esos chicos estarían siendo a una escuela de verano, según lo que se está diciendo. Obviamente esto también significa presupuesto, condicionar escuelas, muchas escuelas aprovechan el verano para hacer los arreglos que sean necesarios, que no lo puedan hacer durante el año. Y también estamos hablando de cargos docentes nuevos, porque los demás están de vacaciones, digámoslo. Así que también esto es pensar sobre un montón de aspectos que hay que tener en cuenta. Pero bueno, se han venido muchas novedades, cosas también se conoció ayer, entre ayer y antes de ayer, y hoy incluso todavía sigue este trabajo de difusión de las nuevas medidas en la provincia de Santa Fe con respecto a los chicos que tenían que terminar la carrera secundaria y tenían todavía materias pendientes. Obviamente ellos podían rendir en abril, pero de abril pasó, no tuvieron la oportunidad y ahora se pasó ahora para el mes de mayo. Esos chicos tenían que completar carreras, pueden pedir las mesas especiales en sus respectivas escuelas para terminar la secundaria. Y también se conoció, tras medida que es polémica, que aquellos chicos que repitieron con hasta cuatro espacios pueden elegir uno o dos según corresponda para poder rendirlos hasta el 22 de junio, hasta el 21 de junio mejor dicho, y el 22 de junio se decidirá si pasan de año o quedan donde están. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Esto ha generado cierta polémica. Sí, hay una polémica. Exacto, porque hay docentes que dijeron, bueno, un chico repitió por, entre comillas, por mi materia, porque no aprobó mi materia, y ahora vuelvo a enfrentarlo y dándole otra oportunidad a esta altura del año. Bueno, también el ministerio se ha anticipado, así que puede que no sea ese docente el que le tome el examen, sino cualquier otro que determine la dirección de la escuela. Pero bueno, son cuestiones polémicas, no hay mucho asidero, no hay muchos indicadores y excusas y por lo que se ha hecho es tomar esta medida, pero bueno, está tomada y habrá que dar la oportunidad a esos chicos y ver después cómo se recupera todo esto. Realmente muchos cambios en educación y ninguno a la vez, José. Sí, sí, sí. Se habla mucho y todavía no se sabe qué va a pasar. Y volvemos a reiterar, esto cambia, varía también, se va a ver mucho porque somos el espejo, lo tenemos allá, en Europa, donde bueno, lamentablemente ya tenemos más casos y también más fallecidos que Europa, tremendo lo de Brasil, tremendo lo de Estados Unidos. Y bueno, esperemos que se solucione un poco todo lo que está pasando en Santa Fe, que en los límites provinciales se está haciendo muy fuerte la presencia de policía para que no nos llegue ni de Chaco ni de Buenos Aires. Sí, de todas formas, a ver, los países que han, no digo privilegiado, porque todos han cuidado la vida de sus habitantes, entonces estoy completamente seguro, han privilegiado eso, una dama que han tomado diferentes medidas. Nuestro país eligió una cuarentena temprana y obviamente esto trae otras consecuencias. No es tanto las pérdidas de vida, aunque más de 300 personas también es un número, son 300 familias que han perdido a alguien. Pero bueno, nuestro país eligió este tipo de cuarentena, el tiempo dirá si estuvieron o no acertados, pero sí es cierto que no es fácil llevarlo adelante, que cuando vengan como están viniendo la mayor cantidad de infectados, y ahora cuando se siente el frío, eso lo vamos a ver incluso más con otras enfermedades que se van a sumar a esta. Y bueno, veremos qué pasa. Pero por eso digo, cualquier decisión que tomemos en este momento será siempre prematura y siempre será a ver qué pasa, más que estar seguros de los resultados. Así que hoy hablamos de una vuelta en agosto, en eso estaremos trabajando, y bueno, cuando llegue el momento veremos si se puede hacer así, si hay que hacer de otra manera, o sale una vacuna y a lo mejor decimos, bueno, volvemos casi a la normalidad. Veremos, veremos. Todo lo dirá el tiempo. Ariel, un abrazo gigante, y vos sabés que semana tras semana en educación charlamos contigo y para nosotros es un placer. Cómo no, la verdad que es también para mí una tremenda alegría estar en contacto con usted y con la gente también. Abrazo, viejo. Igualmente. Tanda comercial y ya tenemos más visita aquí.